...es decir, los diputados. Eso es algo que estaba dividido en tres áreas específicamente. Por acá, esa estructura de madera, no es alinear que era organizado por la prensa nacional e internacional que venían al nivel plenarios. Por acá la besamos parada a nosotros, se encontraban invitados a creceres que también venían a escuchar el tema que se estaba debatiendo en la sesión plenaria. Y finalmente, por aquel lado, se encontraban los diputados que en ese momento el Salvador tenía 42, uno que funcionó normalmente 60, o hace un año que era 84. Entonces, esos tubules acá, que ustedes ven, que mencionaba ese rombo, son los únicos muebles originales que tenemos en la exhibición. Hay aproximadamente 22 exhibidos acá, no están todos, y acá tenemos otros funcionarios también, que están siendo exhibidos. Y estos muebles utilizados hasta 1974, cuando los diputados decidieron retirarse por problema de espacio. La población es represento, la cantidad de diputados es presente, entonces tienen varillas en el Salón Azul. Algo importante en el Salón Azul, este fue el primer salón o la primer área de la Palacio Nacional en ser declarado como Patrimonio Nacional en 1974, y luego, en 1980, todo el Palacio fue declarado como un monumento nacional. ¿La pregunta es con este personal azul? Gracias. 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 Gracias.